Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te está rudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me dejes, no me dejes No me escuches y te digo no me ames No me dejes, no desarmes Mi corazón con ese no me ames No me ames, te lo ruego Mi amargura déjame Sabes bien que no puedo Que es inútil, que siempre te amaré No me ames, pues te haré sufrir con este corazón Que se llenó de mil inviernos No me ames, balas de olvidarte de tus días grises Quiero que me ames No me ames, tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale Tras de la tormenta Como dos cometas en la misma estela No me ames, no me ames No me ames, no me ames ¡Gracias! 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 ¡Gracias!